Una nota rápida. La forma en que está implementada la rueda de vida es la siguiente. Tenéis el fichero disponible en los enlaces. El círculo verde se desplaza en zeta destapando el círculo rojo. Este círculo rojo está despiezado en 32 sectores triangulares que se encuentran desplazados progresivamente en zeta formando una especie de espiral. Espero que se entienda. Gracias por ver el video.